Tenemos buenas noticias para los creadores de contenidos. YouTube nos entrega una nueva forma de monetización. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Vamos a conocer la nueva forma de monetización, un nuevo canal alternativo para obtener ingresos desde YouTube. Se trata de una función anexa a los stickers y a los super chats que ya están disponibles en los canales que monetizan. Estas dos opciones, los stickers y los chats destacados, están disponibles para transmisiones en vivos. Pero las super gracias o los gracias, como en seguida lo vamos a revisar, va a estar disponible para los videos que están pregrabados. Es decir, para aquellos videos que están en nuestra biblioteca. Y una buena noticia es que podemos agregar esta opción de monetización a todos los videos que ya tenemos disponible en plataforma y que son aptos para la monetización. Estas gracias van a permitir que los usuarios hagan un aporte al canal. Cuando active las gracias, el usuario va a poder elegir cuatro opciones de regalo. De acuerdo a esas opciones, el usuario va a obtener una animación en pantalla y va a publicarse un comentario destacado. Esta opción se conocía antes como ovaciones. Ahora, super thanks se encuentra disponible en versión beta y está disponible para algunos grupos de creadores de contenidos. En mi canal secundario en ilexia.com ya está disponible la opción. La he habilitado y voy a dejar a continuación un video que indica cómo podemos activar los super thanks, además de los super chats y los super stickers. YouTube nos indica a través de un correo electrónico cuando nuestro canal está disponible, cuando ha sido elegido para activar esta opción. Revisemos entonces en pantalla cómo activar las gracias, las super gracias de YouTube. Revisemos entonces cómo activar esta nueva alternativa de monetización. Para ello ingresamos a YouTube Studio, nos dirigimos en este menú de la izquierda a la opción monetización. Ingresamos y al final tenemos una pestaña que se llama supers. Y en este caso, desde aquí, podemos activar los super chats, las super calcomanías y las super gracias. Aunque ya estaban activas los super chat y las super calcomanías, al liberar la opción de el super gracias, que es lo que estamos revisando, debemos volver a aceptar unos términos. Aquí entonces vamos al botón comenzar. Y encontramos esta adenda de productos comerciales. Aquí al inicio está en inglés, pero tenemos la opción de leer este documento en español. Aquí entonces la recomendación es leer atentamente lo que nos está presentando YouTube. Una vez hayamos leído esta adenda, vamos a diligenciar nombre completo. La idea es que coloquemos nombres y apellidos, la dirección de correo electrónico, la que está asociada al canal, y el nombre de la empresa. En el caso que no representemos una empresa, aquí vamos a colocar NA, como no aplica. Una vez hayamos terminado estos datos, vamos a aceptar los términos que nos están presentando. Y así entonces hemos habilitado los super chat. Como vemos aquí en la parte superior, podemos habilitar o deshabilitar algunas de las alternativas de monetización. En este caso tenemos activo el super chat, las super calcomanías y las super gracias. Para revisar entonces, si todo está funcionando correctamente, vamos a revisar uno de nuestros videos en este canal de Ilexia, Ilexia.com, revisemos este último video y vamos a la zona de usuario. Y aquí tenemos efectivamente una nueva opción. Tenemos los botones de me gusta, no me gusta, compartir, y tenemos un nuevo ícono que es el botón de gracias. Desde aquí entonces, los usuarios, nuestra comunidad puede darnos las gracias por lo que estamos realizando, por los contenidos. Para el caso de Colombia, tenemos las gracias que van desde 4 mil pesos, 10 mil pesos, 20 mil pesos y 100 mil pesos. Esto entonces lo que va a permitir es que el usuario deje un comentario destacado. Para dejar las super gracias, el usuario selecciona la opción, vamos a dar en este de 100 mil pesos, y lo que va a hacer YouTube es conectarse con Google Pay. Desde aquí entonces, puede activar su método de pago y realizar la compra. Y bien, así es como se configura esta nueva opción, esta alternativa de monetización para los canales de YouTube, para que los creadores de contenido sigamos obteniendo ingresos por nuestro trabajo. Como lo mencioné, mi canal secundario, ilexia.com, ya tiene disponible esta opción. Este canal, juanca.com, aún no ha sido elegido para activar los super thanks. Sin embargo, te invito a que revises mi canal secundario, y pues si te animas a que des clic en esas gracias, y hagas un aporte al trabajo que vengo realizando. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas, y por supuesto, a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud que tengas sobre esta opción, o en general sobre YouTube, te invito a que lo dejes en la caja de comentarios, que voy a estar muy atento para que conversemos. Chao, chao.